Esmeralda Zamora está en ese centro de asesoramiento y nos cuenta más sobre este nuevo tratamiento. Esmeralda. Buenas tardes, Nina. Sí, me quedé muy sorprendida cuando escuché de este nuevo método de terapia, la terapia de realidad virtual. Es lo que el centro de curación U-Volv está usando para ayudar con cosas como ansiedad. ¿De qué manera funciona? Te pones un aparato conocido como VR y la doctora te pone en una simulación incómoda para ver qué le causa ansiedad y estrés al paciente que está tratando. Kate Rodríguez, con fundadora del centro de curación U-Volv, me dice que una de las primeras veces que utilizó este método fue con un paciente que tenía miedo de acudir al médico y dice que la terapia le ayudó mucho. Mientras está en la sala de espera, hablamos de los pensamientos que le vienen a la cabeza y podemos combatirlos. Así que identificar las áreas que causan estrés y centrarnos en ellas funciona bien con los clientes con los que ya hemos probado este tipo de terapia. Rodríguez explicó que si un paciente se siente demasiado ansioso en la situación en la que está trabajando, los monitores cardíacos le alertan y ella puede trabajar llevar al paciente a una simulación de relajación y practicar técnicas de respiración. Esta noche a las 10 les compartiré cómo esta terapia puede ayudar a los niños cuando tienen ansiedad a ir a la escuela y a la hora de tomar pruebas. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.